No sé cómo voy, no sé cómo vengo, solo sé que te vengo a alejar. Como el cristal es de sentimientos, se lleva adentro, no puedo parar. Vamos, verano, que todo va a estar bien, siempre te alentaré, por no poder crecer. Vamos, verano, que todo va a estar bien, siempre te alentaré, por no poder crecer. Vamos, verano, que todo va a estar bien, siempre te alentaré, por no poder crecer. Verano de locura, verano de pasión, se lleva en el corazón, no tiene explicación. No sé cómo voy, no sé cómo vengo, solo sé que te vengo a alejar. Vamos, verano, que todo va a estar bien, siempre te alentaré, por no poder crecer. Verano de locura, verano de pasión, se lleva en el corazón, no tiene explicación. No sé cómo voy, no sé cómo vengo, solo sé que te vengo a alejar. No sé cómo vengo, no sé cómo vengo, solo sé que te alentaré, por no poder crecer. Verano de locura, no tiene explicación. Verano de locura, verano de locura.